Ok, tengo un arma bien bonita, corro con esto, bien No hagas buzzi, fucking cámara ¿Qué pedo, vírgenes del YouTube? Hoy es otro gameplay de Gears of War 4 El juego que me tiene traumado desde que tengo como 19 años o 18 años Ahorita tengo 29, casi 30 Y como les dije, en mi página de Facebook, que si no me sigue, sígueme señor Toy Subí una pequeña imagen en donde yo escribí en mi Facebook que necesitaba una cheva Ahí puse que hay mujeres que uno no debe dejar, está sentada aquí frente a mí Me apoya en todas las pendejadas que hago Y sí, junto a mi Xbox estaba una deliciosa chevita Y para cerrar con broche de oro, pedimos un poco de sushi para comer Y como pueden haber escuchado, ya llegó Neto Batako, carajo, aquí está el buen Neto Batako Llegó la comida Vamos a jugar hoy en pantalla dividida, el Gears of War Neto Batako, saluda a la banda ¿Qué onda? Hace tiempo que no veía a nadie en un canal de YouTube Creo Hoy igual quiero que el mío baile ¡Baila DC! Besos, besos, sí, 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 ven acá, papi, sí ¡Baila DC! ¡Baila DC! ¡Baila DC! ¡Baila DC! ¡Baila DC! A la gente que nos vea que juegue Gears, pregúntale ¿Por qué usar la sierra te hace maricón? ¡Baila DC! ¡No me estoy viendo bien! ¿Qué hizo este hijo de puta? ¡Vámonos! ¿Te puedes explicar por qué? ¡Ah, velo, velo! ¡Ese pendiena que me acerró! ¡Es un puto! ¡Al Paul Júpiter 47 es un puto! ¡Lo acabo de decir! ¡Venga Batako, venga Batako! ¡Lasera te viene! ¡Viene Batako, Batako, me la maté! ¿Qué está haciendo, hijo de puta? Tranquilo, aquí mientras estemos... Creo que lo maté ¡Sí! ¡Eso, ataco! ¡Puta madre! Uno debería jugar para divertirse Y no está sucediendo ahorita No entiendo lo que sucedió ¡Eso no está bien! ¡Eso no está bien! ¡Eso es más complejo de lo que pensé en algo! Viene por aquí Y viene por acá ¡Venga, tu madre es un patín del diablo! Estamos 123 a 0 Un juego es divertido siempre y cuando ganes Cuando ganas no es tan divertido No es nada divertido Sniper ¿Ves? ¡Vámonos! ¡Salgo y muero! 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 Black Gear Vamos a mandarle un mensaje a Black Gear Chúpame escroto Con pelitos así cortados Como piel de foca Así que raspe tu barbilla ¡Pelaná! Tengo una duda ¿Lo conozcas? ¡No! Es lo más chido de todo Cuando no conoces a alguien Ni a 2000 llegaste No sé si tomara eso como una ofensa Como un... Danos un chavito de 10, 12 años igual Y le dije ciertas palabras como escroto Que no puedo entender Hay que hacer la prueba Oye, la neta Tengo un dolor horrible en esternocleidomastoide El acido de su serribonucleico me llevo Justamente a la muñeca derecha Y la neta No pude mover ninguna de mis falanges Como que tiraron su... Su mamadita de... De fire Se los estaba jalando para mi Ya wey Ya wey A la verga son mamadas con esos vatos Bien cabronados Ya me cabroné wey Ya soy calcio imputado ya wey Me voy a matar como idiota wey Me voy a matar como idiota wey ¡Ah! Coméntame Vámonos ¡Ay! Nos volamos juntos ese vato y yo wey Nos volamos juntos como amantes No sé que tiene que hablar amantes No sé que tiene que hablar amantes Wey Vámonos Tú le hiciste el amor ¡Ay! Que maricón wey Puta como me cagan los lancereos Igual yo te pendejo que falle esa madre ¿Cómo lo maté? ¿Cómo hice eso? Si se mata Bataco No sé que puta madre Eso Bataco 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 es ley Dejada de matar a un bato así bien loco Gente de YouTube que ya grabé muchas partidas Así que nos vemos la próxima semana Siganme en mis redes sociales Coño siempre se me confunde pinche lado Síganme en las redes sociales Aquí junto a Neto Bataco Y nos estamos viendo más en Gears 4 Pero 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 no me puedo oír Y van a salir en pantalla sin antes mandar algunos saluditos Que es muy importante Saludo a Lesbook Que fue la primera persona que me reconoció Aquí en el Xbox del Tutu También saludo a Mileche89 Fue la segunda persona que me reconoció Se llama Tu Leche Se llama Milechi 89 wey Milechi Que me reconoció también aquí jugando De hecho tuvimos una partida muy chévere que grabé A ver si la encuentro y se las muestro No te asustes Saludos también para Mr. Max que es parte del team Saludos para Ares Saludos para Avald Saludos para Rob Graal Y ya Si faltaron saludos Recuerdenmelo aquí en la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo video En el próximo gameplay O lo que se me ocurra hacer La próxima semana Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!